Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa, oh es... No me ligué, no me ligué, pero sí me cuido. Ya, ok. Además, andaba preocupada, no me enfermaba, ya me enfermé. Hoy día, hoy día. ¿Cierto? Dale, no me enfermé. Dios mío, qué horror esta chica. Pero si eres capaz de tener otro. ¿Sabes qué? Este, yo digo me cuido, yo me cuido. Todos mis hijos han sido cuidaditos, ¿ya? ¿Cómo, cómo? O sea, cuidados quiero decir. Dime el anticonceptivo, porque, río mío, no te sirve. O sea, quiero decir... No te funciona. Que han sido como, ahorita vamos a tener un hijo, ok, vamos, vamos a tener un hijo. Ah, ok, ok. Planificado, entonces. Planificado. Dalito, si fue, ¿qué dijo? En 17, ¿cuándo fue? Ay, no sé, no importa. Así, ya, así fue Dalito. Pero nos salió el varón. Claro, claro. Entonces, cuando yo le dije a Dalot que estaba embarazada, él me dijo, no quiero tres niñas. No, claro. Porque quería el varón, bueno, y Diosito nos mandó el varoncito. Y ahora, cuando venía Charlota en camino, ¿qué será? Obviamente tienes dos niñas, un niño, tú quieres un varón. Pero digo, que sea lo que Dios quiera. Y nos mandó a esta belleza, a esta belleza de niña. Mis hijos están encantados, Dalot, míralo, lo tiene colgado.